Vampyr de Carolina Andújar como pueden suponer es un libro de vampiros no he leído nada de sinopsis, reseñas o algo por el estilo y la parte de atrás solo te dice que va a ser una historia de amor con mucho misterio y que resucita lo mejor de la novela gótica Vampyr, nunca digas de esta sangre, no beberé se ve muy bueno, muy muy bueno y esperé mucho por tenerlo así que me hizo muy feliz poder encontrarlo en la filza K, El mexicano, es una novela ilustrada de Edu Molina y no sé, ilustrada por Edu Molina y los textos son de Jack London lo compré en Editorial ZigZag y era para que me hicieran el descuento de la entrada pero el señor de la caja me dijo que era un libro muy lindo y que valía la pena llevarlo de todas formas igual lo leeré salió gratis el libro así que, y las ilustraciones están geniales me encantan las ilustraciones porque el dibujo es una de mis fuertes así que es una de las cosas que más me gustan las novelas ilustradas no sé de qué se trata, nada, nada, nada así que ahí lo leeré y quizás igual haga una reseña al lado del libro El mexicano tengo palabras rotas de Karen Slaughter ni siquiera lo he sacado de su envoltorio es una novela policial quizás pueda ser una novela negra no sé, tengo que seguir buscando más información y trata sobre que el cuerpo de una chica aparece flotando en las aguas del río Grant o del lago Grant y Sara, una doctora tiene que encargarse del caso y cuando va a ver al supuesto homicida al supuesto asesino este está muerto en su celda también lo quería leer hace mucho tiempo lo había visto en la filza pasada pero no había tenido la oportunidad de comprarlo así que ahora lo traje sin pensarlo bueno, el siguiente libro que les voy a mostrar es El perro diabólico de la saga Pax es un libro que tiene algunas ilustraciones a ver si es que puedo bueno, ahí se veía que tenía algunas ilustraciones ahí, ah, sí, era más fácil abrir la primera página es de Asa Larsson y Ingella Corsell y Henry Johnson lo siento, es que no veo muy bien bueno, no sé nada sobre de qué trata o algo así nunca había visto esta serie así que pretendo que me sorprende igual se ve como interesante y súper juvenil aquí tengo a mi perro diabólico ¿o no? lo siento, Flo, por hacerte grabar estos videos el siguiente libro es de Lois McMaster no sé cómo se pronuncia el otro apellido es muy sofisticado para mí es El vínculo del cuchillo la primera parte Encantamiento es sobre por lo que dice la parte de atrás sobre una chica embarazada que huye de su comunidad de granjeros hacia en busca del anonimato de la ciudad y ahí se va a encontrar con Dag él bueno va a haber obviamente todo un mundo de magia y ellos tendrán que enfrentarse a un romance imposible tendrán que pelear ya lo puse en la recomendación es un libro ilustrado sobre el cuento El retrato val de Edgar Allan Poe muy recomendable las ilustraciones son muy lindas también lo adquirí en Editorial Zig Zag Magia Negra lo compré no recuerdo en qué están tampoco es que lo vaya a usar pero la verdad estaba muy linda la portada y ninguna creepy girl puede no tener un libro de magia negra menos si estaba tan lindo como este el círculo lo había visto hace ya bastante tiempo no podía encontrarlo ni siquiera en las librerías recién llegó y en este caso es lo adquirí en el stand de Amalgama Store en la filza y de verdad muchas gracias porque estaba bien ciusa por comprarlo no dice mucho la parte de atrás es solo que las elegidas deben salvar al mundo dominar sus poderes y que el tiempo corre en su contra y si no descubran lo que las persiguen morirán es muy simple lo que dice atrás pero yo creo que esconde una gran historia